¿Qué es la curación a los dos ciegos? Les ordena severamente, dice, es curioso, les ordenó severamente que no se lo dijesen a nadie, pero ellos no hicieron caso. A ver, no es un detalle menor, hay un cierto misterio que conviene que nos asomemos a él. Y es verdad que a veces se ha hablado de, para explicar esta prohibición de Jesús que con frecuencia hacía a quienes se habían curado de ir por ahí contando cosas, se ha hecho referencia al llamado secreto mesiánico, de que Jesús era consciente de que si se divulgaban de una manera indebida, pues las curaciones, eso podía conllevar una manipulación de esa figura del Mesías y podían intentar manipularlo políticamente, etc. Bien, eso puede ser una explicación. Pero posiblemente no la única. También existe un riesgo cuando los dones que hemos recibido de Dios, uno casi se siente protagonista de ellos y va contándolos ante los demás. Si no sabe guardar, también custodiar los dones de Dios, tiene el riesgo de que la vanidad le haga a él sentirse como protagonista, más que a dar gloria a Dios. Y entonces los dones de Dios quedan gravemente dañados por nuestra vanidad de pretender ser protagonistas, ¿no? Incluso los propios dones que hemos recibido de Dios. Y es verdad que en otros pasajes de la Sagrada Escritura, el Señor nos dice que demos testimonio ante el mundo de los dones que hemos recibido de Dios. Entonces dice, bueno, ¿y cómo se conjuga eso, no? Y posiblemente la respuesta a esa dificultad de conjugar, de ese testimoniar ante el mundo lo que Dios ha hecho en nosotros y ese hacerle caso a Jesús de tener silencio, sigilo, discreción en esos dones que hemos recibido. Y si no, posiblemente la conjugación de ambas cosas suponga un discernimiento interior en el que uno sepa distinguir cuando le mueve la vanagloria o cuando le mueve la gloria de Dios. Porque no tenemos que dar tan fácilmente, por supuesto, que todas las cosas que hacemos son para la gloria de Dios, sino que tenemos que estar muy atentos a que la vanagloria se infiltra fácilmente en las cosas que hacemos. Y ese mandato de Jesús de ser prudentes, ser discretos con los dones que Dios os ha dado, no estéis cacareándolo por ahí porque vosotros mismos tenéis el riesgo de estarle robando la gloria a Dios en vuestro afán de protagonismo. Es muy digno de ser cuando menos reflexionado y custodiado. Señor, yo, ¿qué busco? ¿Busco tu gloria o me busco a mí mismo en mi presencia delante de los demás? Cuando menos el cuestionarnos, cuando menos el tener conciencia de que existe esa posibilidad de tentación incluso en la manera en la que presentamos los dones recibidos de Dios. Gracias por ver el video.